Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Últimamente algunos amigos y amigas me habían pedido que hablara un poco sobre cómo afrontar un poco esos malos tragos, esas malas épocas que todos pasamos de una u otra forma a lo largo de nuestra vida, por decirlo de alguna manera esas veces en las que los problemas te hunden, tanto que te gustaría que te tragara la tierra parece que se te viene el cielo encima y no puedes escapar de aquello que te atenaza incluso te preguntas a veces si merece la pena seguir luchando ya digo que si te rindes, te acabas o sea, sobre todo de que pasamos una mala racha por uno u otro motivo hay que tener siempre la conciencia abierta analizar todo desde muchos puntos de vista y no machacar con ese problema ese tema que nos atenaza, por decirlo de alguna manera hay que tener la cabeza fría, la mente controlada, por decirlo de alguna manera porque muchas personas durante estos periodos de su vida pues acaban rindiéndose y haciendo cosas de una u otra forma de las que luego quizás se arrepienten por no analizarlas, ya digo por no ver siempre el vaso medio lleno aunque tengas una sola pequeña gota siempre puedes tener bueno, tu conciencia por decirlo de alguna manera enfocar tu mente a esa pequeña gotita de bueno a ese pequeño clavo, aunque sea ardiendo al que te agarras para no caer por el precipicio por decirlo de alguna manera hay que recordar siempre aquel triunfo poner la mente que te va a ir siempre al mismo problema todo tu tiempo pues hay que guiar la mente a enfocar el problema con aquel triunfo que tuviste en otra época pasada sobre, digamos, otra derrota que te atenazabas, por decirlo de alguna manera hay que tener la mente ocupada en cosas positivas o sea, aunque sea eso, una pequeña eso, un pequeño clavo ardiendo recuerdo una vez de pequeño bueno, pues lo mismo que os he mostrado por ahí un vídeo en el que os hablaba bueno, de las olivas, de la aceituna del aceite y demás que os dije que, bueno, estaba rebuscando ya de que pasan las cosechas pues las que se caen en el suelo que están sobre todo en terrenos que no están arreglados para cogerlos con máquinas del suelo y demás que hay muchas piedras y demás pues luego los, digamos los amos, los patronos de esas tierras por decirlo de alguna manera pues permiten generalmente que los rebuscadores vayan a recoger esa aceituna pues de eso lo hacía desde que éramos pequeñitos recuerdo que, bueno, íbamos a la escuela pero los fines de semana pues cogíamos una cuadrillita de críos del barrio y demás venga, y nos íbamos a rebuscar cogíamos nuestro saco al hombro con una taleguita con un, bueno, con un bocata y una botella de agua y nos íbamos por ahí al campo andando por los caminos por ahí, pues, a lo más cercano que se podía pero claro, a lo más cercano se recorría porque había, ya digo éramos muchos críos los que lo hacíamos al margen de los mayores que no tenían trabajo entonces, como os digo pues cierta vez que íbamos eso, rebuscando daros cuenta que, bueno necesitabas poquito te ibas por ahí y luego llegabas la vendías al molino y quizá, bueno entre si ibas cuatro o cinco amiguetes pues quizá compraba un par de gaseosas y una bolsa de patatillas por decirlo de alguna manera de patatas fritas para merendar un poco y el resto pues cada uno pues se lo daba a su madre porque generalmente éramos eso pues gente pobre a la que una ayudita siempre venía bien a la casa y como os digo recuerdo cierta vez que, bueno nos pilló por ahí daros cuenta que eso en pleno invierno la aceituna la cosecha de la aceituna y nos pilló bueno, era un mal día sería un sábado un domingo era un día con un clima bastante malo seguramente que no lo advirtieron por decirlo de alguna manera bueno, con nuestra madre y demás que no saliéramos ese día pero bueno el caso es que eso nos fuimos y bueno por ahí ya no con las talegas no con los sacos muy llenos por cierto pues bueno ya salió a llover un aire un frío que hacía hacía un día como luego se dice un día de perro un día criminal pero aquel día pues de que íbamos por ahí porque claro es que días de estos de tanto viento incluso seguramente que caía medio grajea o sea medio agua-nieve pero con mucha fuerza mucho aire o sea era un día criminal y que hicimos pues salimos andando por ahí por el camino porque si te ponías debajo de ya digo de un árbol de una oliva pues poco te refugiabas ya un día de eso llovía bastante y salimos andando ya medio corriendo por el camino y recordábamos que había pues como una especie de chocita que era de estas de los cazadores o sea que es prácticamente un poco refugio casi simplemente para cubrirte lo de arriba un poquito allí que lo tenían preparado un poquillo y allí los 4 o 5 nos metimos ahí como pudimos ahí dos amontonados allí pusimos los 4 o 5 saquitos así un poco la puerta para que cubriera algo más y pasamos allí un buen rato hasta que más o menos escampó un poco se tranquilizó y ya salimos esos prácticamente corriendo pero recuerdo que en aquellos momentos después del rato que pasamos tan malo por el camino o sea fue un rato de los peores que habré pasado en cuanto a penuria física a lo largo de mi vida y ya digo después de tal mal íbamos todos ahí con muertos de frío chorreando pues incluso muertos de frío chorreando allí en aquel cobijo eso nos encontramos felices al meternos allí y cobijarnos un poquito o sea yo sentía como como eso placer de decir joder lo que está cayendo ahí fuera menos mal que hemos llegado aquí o sea con qué poquito te sientes feliz pues quizá hay que ponerse en esos momentos tan malos hay que ponerse siempre en que con un poquito con un poquito incluso con toda esa pena toda esa fatiga que tengamos todos esos problemas con un poquito quizá nos podemos sentir un poco más felices o sea pensando en algo positivo de lo que también llena nuestras vidas por decirlo de alguna manera hay por ejemplo ya digo que alguna amiga bueno me ha dicho pues eso que atraviesa una época de estas de problemas en los que no tiene ganas de nada no encuentra motivos eso para hacer nada todo está mal por decirlo de alguna manera y ya digo que hay que pensar siempre que después de como le he dicho después de que cada día llega una noche y después de cada noche un día después de la luz llega la oscuridad incluso después de la vida llega la muerte y quizá con ello eso también otra vida pero como ya os digo hay que pensar siempre en que hay un poder inimaginable dentro de nosotros nosotros decidimos en que mantenemos nuestra atención nuestra conciencia en que basamos eso el esfuerzo de nuestra vida si estar mirando cada minuto aunque ya digo hay veces que es prácticamente imposible apartarte durante al menos durante mucho tiempo de uno u otro problema pero ya digo generalmente no suelo calentarme la cabeza mucho pero ahora llevo una bueno llevo quizá un par de meses bastante jodidos con bueno muchos problemas de estos mundanos que todos tenemos es difícil apartarse de ellos pero ya digo hay que seguir caminando hay que ver que va a traer eso no sabemos ya digo después de una tormenta poder llegar luego una gran cosecha por decirlo de alguna manera la paciencia es indispensable para todo esto hay que tener siempre confianza en eso y recordar siempre como os he dicho antes aquella victoria que llegó tras unas especies de derrotas que nos hundían eso y nos dejaban sin ganas de nada como siempre os digo luego pues una alimentación bueno sana y propuesta para eso para subirnos arriba como siempre os menciono por ahí en muchos vídeos de estos bueno con un toque parecido a este que hay en esta serie de conciencia y filosofía o sea hay que tener siempre un margen para mirar las cosas como como os cuento desde el punto de vista más positivo posible o sea eso hay que tenerlo siempre profundamente eso delante de los ojos por decirlo de alguna manera hay que ver que cualquier momento malo va a pasar y vamos a pasar a un momento mejor o sea no porque nos creamos que nuestra vida en ciertos aspectos está vacía muchas veces casi siempre vacía de cosas o incluso de personas que bueno si no están es porque no tienen que estar de una u otra forma o sea la vida es eso un cúmulo de experiencias a todas horas pasan todo tipo de catástrofes en el mundo y siempre hay alguien al que le afectan esas catástrofes el mundo sigue rulando hay gente que eso como pasa en todas las cosas en la evolución hay gente que se adapta y hay gente que desaparece pues un poco es esto o sea ya digo que como le contaba a la amiga pues eso salir al campo un poquito y incluso ver a los pajarillos cantar felices volar y ver que bueno no tienen nada simplemente tienen eso libertad para seguir su vida sus sueños sin nadie que los ate bueno aunque ya sabéis que es costumbre del ser humano pues eso encarcelar a todo tipo de animales luego muchos de los que los tienen atados encarcelados la mayoría del tiempo y simplemente los sacan con una correita a que men al parque unos cogen bueno luego el zurullo y otros no pero ya digo y ellos creen que eso es amar a ese animal o sea un animal que debería ser eso una libertad su su campo de vida pues en realidad aquel que lo ama su amo o su dueño pues lo tiene atado encarcelado enlatado como una lata de sardinas ya digo ya digo que ver lo felices que son los pajarillos e incluso imitarlos salir al campo aunque sea solo andar un poquito tranquilito nada de ir a andar a pegarte un palizón simplemente andar a pararte debajo de un árbol incluso a cantar con los pajarillos incluso a hablarle a los pajarillos o a las plantas no es de estar loco es simplemente de querer comunicarte un poco con la naturaleza a tu manera con tus medios y tu tu idioma por decirlo de alguna manera cada cada ser vivo tiene una forma de expresarse pero luego creo que la armonía y el amor por por todo como una gran cosa de la que formamos parte mucho mayor que nosotros pues nos hace eso intentar comunicarnos tanto escuchando como viendo como eso también porque no nosotros podemos cantar en el campo como los pajarillos el que cante un poco mejor y el que cante un poco peor da igual ya digo que hay vidas que están muy llenas de todo eso pero de cosas de el mundo materialista pueden comprar quizá todo lo que puede comprar el dinero pero luego ante cualquier bajoncito ha desaparecido todo lo que hay que tener es una vida llena de amor de amistad sobre todo de tener la conciencia tranquila con uno mismo con esa conciencia interior que te hace piensa en lo que piensa en los demás los que bueno te alaben como los que te critiquen pues simplemente estar tranquilo con lo que de verdad eso persigues la vida tus sueños no hay más muchachos luego pues como os digo hay tramos del camino duros de verdad ásperos cuesta arriba escarpados con frío con aire con calamidades pero siempre tras una cuesta que sube hay una cuesta que baja hay una cuesta un poquito más plácida al menos pero ya digo que la principal virtud de bueno de tener una vida un poquito más arregladilla aún a los problemas es como siempre os cuento con el efecto placebo quererlo de verdad querer de verdad poner la atención en aquel rinconcito que nos puede sanar un poquito ese mal que tenemos ya digo que luego hay problemas hay problemas a los que debemos afrontar queramos o no muchos de ellos ya digo artificiales creados por las leyes de los hombres y que las leyes naturales bueno quizás no los verían tan problemáticos ya digo que quizás la mayoría de los problemas en sí se trata de problemas ficticios problemas de la sociedad conforme está montada pero que luego en realidad como os digo un pajarillo simplemente necesita campo para volar comer lo necesario y beber lo necesario para no morir y bueno en cualquier rinconcito hacer con una poquita paja un nido para criar a sus polluelos durante unos meses y luego pues eso emigrar y eso vivir su vida sin sin mirar todos los problemas que la pueden atañar no puede salir asustado cada vez que sale a volar es que va a venir un halcón y me va me va a comer o un águila el pajarillo vive su vida vuela y de que le toca pues le toca pero no está todo el tiempo pensando en el miedo que le puede causar o sea es así de fácil seguir tu corazón y seguir tus sueños es lo principal en todo momento ya digo que nada de este mundo ficticio que entre todos creamos te quite eso esa esperanza esa ansia por experimentar una vida después de algo malo supongo que de que todo es malo 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 una temporada supongo que lo único que puede hacer con el tiempo es eso ir mejorando poco a poco quizás después de una temporada muy mala venga eso una muy buena lo que sí está claro es que como os digo aunque hay formas en las que incluso la alimentación que creo que empezó antes a hablar de ello y bueno se me ha me ha liado lo que me pasa siempre muchachos pues eso a pesar de que también nos recomiendo eso una alimentación envasada por ejemplo como comento muchas veces el plátano y la piña las frutas de la felicidad frutas que producen sustancias quizás que nos hagan subir un poquito esos niveles de ciertas sustancias en nuestro cerebro que son en realidad las que nos marcan tanto la felicidad como la pena como el sueño como el placer como todo todo se limita a eso al nivel de podemos ser una persona que tengamos muchos problemas pero si nos lo afrontamos siempre todo muy bien lo vemos todo siempre bueno como os digo con el vaso medio lleno pues incluso en los momentos más bajones vamos a tener buenos niveles de esas sustancias en nuestro cerebro en nuestra mente y vamos a ser un poquito más felices que si hacemos lo contrario y estamos machacando todo el tiempo con eso que eso nos hace ver que se nos viene el cielo encima y nos hace dejar de lado esa parte que aun con el problema a las espaldas podemos seguir viviendo experimentando recordar que nadie nadie ni nada puede hacer más por vosotros mismos que vosotros mismos y bueno muchachos para no liarme más con todo este tema creo que ya hemos dado aquí unos apuntillos y lo que siempre os cuento pues eso que somos uno que soy el futuro con todo este tema